El baile y la retreta, voy hasta la plazoleta a disfrutar las veladas. Busco el sonido, pobrero, derrumbe en el campanero que retumba en la barriada. Ah, regresamos a Diálogo Abierto, hoy de Gaita, de Gaita, hoy en Diálogo Abierto. Hablábamos en el mar y el tema de Rafael Corrén y el primer corte. Y fíjense, el alcalde del municipio de Ibarra, de Mismas Reyes, publica, efectivamente certificamos que lamentablemente no se encuentran en nuestra ciudad, pero sepa usted, Rafael Correa, que sería un honor para los barquisimetanos patriotas contar con la presencia de un digno hijo de nuestro padre en común, Simón Bolívar y de general Eloy Alfaro. Esto con una fotografía de Sergio Novelli entrevistando al parlamentario, al asambleísta ecuatoriano, que bueno, había dicho que estaba... Correa, quien es un barquisimeto. También dice Rafael Correa, también tuiteó, estoy en Barquisimeto, Venezuela, dirigiendo la desestabilización, como mienten. Me encantaría conocer a Barquisimeto. Un abrazo a todos los hermanos barquisimetanos. Esto también es lo que había colocado en una de sus fotografías Rafael Correa y el alcalde Luis Jonas Reyes en su cuenta en Instagram, haciendo alusión. Y todos los memes que salieron fueron muchísimos. Hasta en la 28 comiendo empanadas chilenas, en la empanadas chilenas que son muy famosas. Sí, ya estuve viendo allí. Hasta ahí en la 28 lo vieron comiendo empanadas chilenas. Eran parte de uno de los memes que salieron ayer y que no perdonaron a nadie en las redes sociales. Le damos la bienvenida a nuestra invitada en la tarde de hoy, Rocío. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Bienvenida, Rocío. Hola, ¿cómo estás? Coach de bienestar. Sí, sí, señor. ¿Qué es un coach de bienestar? Es una persona que acompaña a alguien que desea sentirse mejor, tener bienestar en su vida, o sea, sentirse bien, lograr una alta vibración. Pues nosotros en ese caso lo acompañamos, eso es lo que es el coaching. Es un acompañamiento para que esa persona logre unos proyectos, unos objetivos que tenga en su vida. ¿Qué diferencia, Rocío, a un coach de bienestar a los demás coach que pueden haber en diferentes ramas? ¿Todos pueden ayudar en las mismas áreas o cada quien debe especificarse en un área distinta? Sí, como es un acompañamiento, por ejemplo, que yo también soy coach empresarial, a una empresa es para desarrollar la empresa que logre rentabilidad, objetivos y metas empresariales. En este caso, el coaching de bienestar logra que la persona identifique su ser, todos los valores y talentos que tiene, y cómo puede desarrollar esos talentos en su vida para ser feliz. Entonces, esa es la idea. De hecho, bienestar, estar bien. Es una persona que busca un coaching de bienestar, justamente lo que busca es estar bien, sentirse feliz, en lograr metas personales, desarrollar proyectos personales. Esa sería la diferencia entre eso. Y la idea, pues obviamente, si tú te especializas, es porque logras ciertas estrategias específicas para que esa persona logre el proyecto de vida que tiene, en este caso, de bienestar. Bienestar, estar... Estar bien. Rocío, y de verdad, ¿está preocupada la sociedad por ese bienestar, más allá de un bienestar económico, por el bienestar espiritual, por el estar bien día a día, consigo mismo? ¿Cómo ves allí ese campo? Realmente, yo soy coach de bienestar de CRP, que es Círculo de Realización Personal, y realmente, pues tenemos más de 130 mil practicantes de la filosofía en Venezuela y en algunas partes de Latinoamérica y Miami también. Entonces, fíjate que tú dices, no, pues sí, es cierto que las personas están buscando ese bienestar espiritual, ese bienestar de sentido a su vida. Incluso nosotros en Venezuela, con las situaciones que vivimos todos los días, aún más, aún más necesitamos sentirnos valorados, tener autoestima, sentir que podemos desarrollar muchas cosas y que nos va a ir bien. Entonces, a medida que nosotros creamos eso, desarrollamos nuestros deseos, aumentamos nuestra vibración y eso atrae para nosotros, por la ley de la atracción, todas esas cosas positivas que nosotros queremos. Y eso es parte de lo que nuestra filosofía de CRP le dice a las personas. Una estrategia de cómo lograr sentirse bien, estar bien, y lograr todos esos deseos que la persona tiene. Que no es que externamente, lo que pasa externo, yo soy víctima de, sino que yo soy creador de mi propio destino. Esa es la idea. Rocío, ¿no es un mito entonces la ley de atracción? No es un mito. Muchas personas lo dicen, pero hay otras que, como que, ¿por qué? Tú, sabes, no sé, si has escuchado que hay gente que dice, no, pues, hoy amanecí con la nube negra, ¿no? Que quiere decir que, pues, fueron a prender el carro, no les prendió, fueron a salir, se machucó un dedo, entonces, le pasan una serie de cosas y dice, pues, nada, hoy no es mi día. Me paré con el pie izquierdo. Me paré con el pie izquierdo. No, yo no puedo decir eso, porque yo soy surda, imagínate, o sea, tengo que, no, no me conviene en ese caso, ¿verdad? Pero, así como te pueden pasar muchas cosas negativas de repente, tú dices, no entiendo por qué, también te pueden pasar muchas cosas positivas. Y sí, si tú entrenas tu mente, fíjate que cuando, este, dice al gimnasio y la gente desarrolla los músculos, ¿verdad? Y salen fortalecidos, así también podemos entrenar nosotros la mente. Entrenando la mente con pensamientos positivos, entrenando la mente con actitud positiva, con sentimientos de bienestar, de felicidad, tú también atraes que te pasen cosas positivas, incluso hasta cosas materiales. Obviamente hay estrategias para que tú entrenes, así como haces pesas de cuántos kilos para entrenar el cuerpo, también hay estrategias mentales para que tú desarrolles esa vibración, ¿ok? Porque todos somos energía, las cosas materiales y nosotros también. Entonces, esa energía, mantener la alta vibra para que te sucedan esas cosas positivas que tú quieres. Y efectivamente hay muchos testimonios de personas que te pueden decir que lograron un carro, una vivienda, una pareja, o que no nada más es material, gracias a mantenerse en ese bienestar, en esa mente enfocada en lo positivo, que no quedándose con el malestar o las cosas negativas que le pudiéramos ocurrir. Rocío, esto de los coach ha sido una moda en los últimos años, por lo menos en Venezuela, porque los coach ya existían en otros países desde hace mucho tiempo. Sin embargo, si están tantos es porque existe esa demanda, porque tienen esos clientes allí latentes. ¿Qué crees que ha pasado con el venezolano en los últimos años que se ha desequilibrado su salud emocional? ¿Puede ser la situación país uno de los factores o de los causantes de este bajón en el venezolano promedio? Yo pienso que también es el acceso a la información, porque justamente ahorita con redes sociales, con tanta tecnología, nosotros hemos podido abarcar contenido que antes nosotros no teníamos a la mano. Entonces, fíjate que la creencia, si tú decías, no, yo quiero ir a un psicólogo, la gente te decía, no, pues estás loco. O sea, el que dijera que era un psicólogo, estaba loco. Hasta hace unos años que, no, bueno, ir a un psicólogo es para una ayuda, para mantenerte. La diferencia de ese tipo de consulta psicológica con un coaching de vida o un coaching de bienestar, es que nosotros acompañamos, pero no llevamos a la persona de por qué el trauma viene, de dónde viene, como una consulta psicológica. Nosotros simplemente les decimos a las personas qué deseas. Y en base a lo que esa persona, pues la persona te dice, pues ni idea de lo que quiero, que es mucho lo que nos pasa. Entonces empezamos a adentrarnos, pero exactamente te gusta tu carrera, te gusta lo que haces, te gusta tu familia, te gusta dónde vives. Entonces empezamos a descubrir qué es lo que esa persona quiere, y en función de eso empezamos a aplicar estrategias. Esa misma persona se responde. Yo comentaba, porque tengo un coach de Holanda, ni siquiera está aquí en Venezuela, y yo decía, pero su realidad es tan distinta a la de Venezuela. Y él me decía, es que me siento estancado. En este momento de mi vida me siento estancado. Entonces ahí es donde tú entiendes que no necesariamente tiene que existir una crisis como la que tenemos nosotros para que una persona emocionalmente sienta como que no sabe hacia dónde ir, qué decisión tomar. Y para eso es que está el coaching, para ayudarlos a que puedan desentrancar ese juego de dominó y puedan continuar cuál es el camino que realmente los hace sentir bien. Que eso es lo que siempre estamos buscando. Que la persona se sienta bien con lo que hace, con lo que vive, con cómo es. O sea, la diferencia de un coach a un psicólogo es que el psicólogo va al punto de partida, quizás a esos casos más de la infancia, y el coach hace algo más en el presente. Se fija más en, bueno, qué tenemos y vamos a trabajar con eso. Esa es la diferencia. Sí, es una de las diferencias, exacto. Y yo creo que es la más marcada. Porque los psicólogos se sintieron, es uno de los sectores que se sintió más alunido con esta ola de los coach. Lo que pasa, bueno, de hecho tú sabes que hay una actriz que yo sigo por redes sociales, Daniel Alvarado, que ella generó una etiqueta, un hashtag que decía falsos coach, ¿no? Y hacían muchas parodias de gente que, yo estoy en un mundo zen, mi vida, o sea, un terremoto, no, mi vida no está pasando nada, ¿no? Y decían cosas así. Realmente no, porque es que tú vives aquí. O sea, es como que estuvieras en otro plano si tú dices, pues a mí no se me fue la luz, por ejemplo, anoche, y si se me fue, ¿me entiendes? O sea, tú lo vives. La diferencia es cómo tú lo canalizas, qué emoción canalizas. O sea, bueno, te vas a llenar de ira, de rencor, de rabia, porque se fue la luz, o vas a buscar hacer otra actividad. A mí me da mucha risa porque mi master coach me decía a mí, bueno, Rocío, si tú sientes que no, en el momento no te llega nada positivo, te acuestas a dormir. Porque tú durmiendo sueñas, haces otras cosas y te olvidas un poco de ese malestar o esa condición que no te gustaba en ese momento. Entonces, ¿cuál es la idea? Nuestro enfoque siempre va a ser que te sientas bien. Por eso es de bienestar, que te sientas bien, independientemente de la situación. Obviamente, como decía, no es que vas a estar en un velorio y te vas a estar riendo como el guasón, como un joker, ¿no? O sea, obviamente no. Pero tú puedes pasar tu proceso de duelo, tu proceso de dolor, pero no te quedas ahí. Porque al quedarte ahí puedes caer en una depresión, y una depresión ya sí es una enfermedad psicológica crónica que tiene que atender ya un psiquiatra, un psicólogo como tal. Los coaching no somos ni psiquiatras ni psicólogos. Ustedes no tratan ningún tipo de patología, lo de ustedes es emocional, netamente. Es el acompañamiento de la persona para que logre su objetivo. De hecho, coaching es eso, acompañamiento. Tú sabes que el coach inicial que era en la parte deportiva, se generaron en la parte deportiva, que era como el líder, ¿qué? Para que el equipo logre tal trofeo, tal meta, ¿verdad? Bueno, nosotros para esta área canalizamos el acompañamiento, pero no el liderazgo de yo te digo qué es lo que tienes que hacer, sino que yo te acompaño y tengo el conocimiento de estrategias que te van a ayudar a que tú logres tu objetivo. Pero realmente el coachee o la persona que recibe el coaching, en ese caso, es la que decide cuáles son los caminos. Sin embargo, debe existir ese carácter, Rocío, porque imagínate tú si le dices a una persona por dónde debe ir, pero esta persona también no se quiere ayudar ella, ahí empieza como que esa disyuntiva. Nosotros siempre comenzamos en que la persona reconozca su valor, ¿ok? Entonces, reconociendo su valor, esa persona puede tomar sus propias decisiones con esa empatía de que lo que está haciendo, lo está haciendo para él, y no porque otra persona se lo está diciendo en ese caso. Rocío Blanco, coach de Bienestar, nos acompaña en la tarde de hoy. Hacemos una pausa y regresamos con más de la entrevista en Diálogo Abierto. ¡Gracias!